Y la Unidad Administrativa Especial de Arauca espera la llegada de las vacunas para confirmar fecha de inicio de vacunación contra el COVID-19. Por el momento, solo llegarán 120 dosis. El Ministerio de Salud le confirmó a la Unidad Administrativa de Salud de Arauca que la vacuna del COVID-19 será transportada hasta la capital araucana vía aérea. Sí, el transporte va a ser vía aérea de estas vacunas. Estas vacunas vienen en unas cajas especiales que en su periferia traen hielo seco que da esa temperatura a menos 70 grados y en estas cajas pueden durar hasta cinco días. El transporte va a venir vía aérea. Hay una empresa que es la encargada de repartir los biológicos en todo el territorio colombiano que en este momento está funcionando y de todas maneras va a haber apoyo de la FAC, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía para el traslado y la distribución de estas vacunas. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras, dijo que de las 50.000 dosis que llegaron a Colombia, solo enviarán a Arauca 120. Sí, recordemos que acaba de llegar un lote de 50.000 vacunas, pero la información que nos dio el señor ministro en el último PMU y el señor presidente es que cada ocho días en promedio van a estar llegando más lotes de vacunas y este simplemente es un pequeño lote, pero van a haber lotes mucho más grandes que van a llegar. Y vamos a iniciar con este lote y aquí tenemos que perfeccionar la técnica y la metodología por la cual vamos a comenzar a implementar este sistema de vacunación. El funcionario manifestó que se está esperando que llegue el biológico a Arauca para iniciar con el proceso de vacunación con la primera etapa. La fecha que tenemos para iniciar a la aplicación del biológico, el inicio está programado para el día sábado, lo que quiere decir que aquí al viernes estamos esperando que nos lleguen las vacunas correspondientes para nuestro departamento de Arauca. Y la pregunta es cómo vamos a iniciar este proceso de vacunación. Recordemos que todo esto se hace de una manera programada y con previa citación de pacientes. ¿Por qué se hace esto de esta manera? Porque es que resulta que cada vial tiene para seis dosis y cuando yo abro un vial tengo que garantizar que las seis personas estén canalizadas y estén listas para poderle aplicar el biológico. De lo contrario, yo puedo estar perdiendo algunas dosis y todos sabemos la importancia que tienen estas vacunas y lo difícil que es conseguirlas en este momento. Por lo tanto, no podemos perder ni una dosis. En la primera etapa de vacunación se aspirará a vacunar más de cuatro mil personas en esta región del país. La primera etapa, la primera etapa está programado para el departamento de Arauca que nosotros en esa etapa vacunemos cinco mil doscientas sesenta y ocho personas. Estas cinco mil doscientas sesenta y ocho personas están divididas en personal de primera línea, que son los que atienden pacientes COVID positivos en el Hospital San Vicente de Arauca y en el Hospital del Sarare. En total, estos dos grupos de profesionales y de personal administrativo de servicios generales de mismo facturación de las unidades COVID son en Arauca, Hospital San Vicente de Arauca, trescientas noventa y tres personas que ya están debidamente registradas en el ministerio y en el Hospital del Sarare, trescientas ochenta y cuatro personas. Para un total de trescientas de setecientas setenta y siete entre profesionales y personal administrativo de primera línea. Esta es la población objeto, la primera que se va a vacunar. Y una vez se termina con este, con este grupo de personas, se continúa con los adultos mayores de ochenta años. Esta población ya está debidamente identificada en coordinación con nuestra dirección del PAI y también con cada una de las EPS que están aquí en nuestros municipios. También explicó cuántas personas a la tercera edad se vacunarán por municipio. En Arauca hay mil doscientos treinta y cuatro personas de ochenta años en adelante, en Arauquita seiscientas treinta y cuatro, en Cravo Norte cincuenta y nueve personas, en Fortul doscientas treinta y cuatro, en Puerto Rondón setenta y uno, en Sarabena ochocientos cuarenta y cinco y entame quinientas noventa y siete. En total, adultos mayores de ochenta años y por personal asistencial del hospital San Vicente y del hospital del Sarare, suman cinco mil doscientas sesenta y ocho personas que tenemos que vacunar en la primera etapa. Sin embargo, esta semana las vacunas solamente van a ser distribuidas en las capitales del territorio colombiano. Esta semana nos van a asignar a nosotros ciento veinte dosis para el personal de aquí de Arauca capital del hospital San Vicente de Arauca, las cuales vamos con la ayuda de Dios a estar iniciando la aplicación el día sábado. Ya está la relación del personal que se va a colocar y ya está también coordinada la primera persona que se le va a colocar la vacuna. Esperamos que no haya ningún inconveniente en el traslado de los biológicos de la ciudad de Bogotá aquí a nuestro departamento de Arauca. Los ultracongeladores ya fueron avalados por el Ministerio de Salud para almacenar el biológico cuando llegue a Arauca.